Tienes un gato, ¿tienes un gato? ¿Cómo se llama tu gato? Maya Mi otro bebé se llama Peluchín Sí, yo lo meto con ella Ah, ok Entonces yo meto con tu gato Sí Yo lo meto con mi gato Sí Sí Esto es mío Wow ¿Tu juguete? ¿Tu bunny? ¿Eso es bunny? Es un conejo El bebé conejo El bebé conejo, eso es Sí Yo quiero encontrar con estos mis juguetes ¿Es bonito tu juguete? Sí Mi mamá compró esto Mi mamá compró esto Mi mamá compró esto Mi papá compró esto Ah, ¿sí? Ah So pretty Esto es mío Es tuyo, sí, es tuyo tu juguete Sí, pero yo tengo un Elsa Yo tengo un Elsa parita Ah, ok Ahí No ocuparé chargás Chau Después de kirch astronauta Chau doom Música Gracias por ver el video.